Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso, pero antes de adentrarnos con todos los detalles, quiero dar un agradecimiento especial a todas las personas que se han estado uniendo a los miembros del canal y nos han estado apoyando de esa manera. Acá en pantalla van a estar apareciendo algunos de los nombres, así que muchísimas gracias. También los invito a suscribirse y activar la campana de notificación, de esa manera no se van a perder de ninguno de los vídeos. Sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Para el 14 de enero del año 2015, Cindy Johnson, quien era una trabajadora en una empresa de recolección de basura y reciclaje en Roswell, Michigan, encontró el pequeño cuerpo de un bebé recién nacido en la cinta transportadora de la línea de clasificación. El cuerpo del bebé estaba envuelto en una manta y era evidente que había pasado mucho frío por el color azulado de su piel y porque estaba acurrucado, como si intentara mantenerse abrigado. Cindy relató en los medios de comunicación cómo se sintió ella en ese momento cuando vio al bebé en la cinta transportadora y ella dijo en sus palabras, cuando lo vi por primera vez me asusté, salté hacia atrás, retrocedí y me di cuenta de que se trataba de un bebé real, simplemente se me arrugó el corazón. Cindy afirmó que en ese momento pidió que se detuviera la máquina e inmediatamente llamaron a las autoridades. Luego del descubrimiento, el pequeño fue llevado a la oficina del forense para realizarle una autopsia. Desafortunadamente, el médico no pudo determinar una causa oficial de la muerte, pero se destacó la hipotermia como una posible causa. Mientras las autoridades investigaban quiénes eran los padres del pequeño, la comunidad de Roswell se unió para pagar los servicios funerarios y asistir al funeral del bebé, al que decidieron nombrar como Henry Alexander por el nombre del condado. La policía hizo un anuncio para encontrar a los padres del bebé, ya que no había ninguna denuncia de desaparición de un bebé con sus características, pero no pasó demasiado tiempo hasta que una persona se comunicó con las autoridades. Esta persona fue Amy Lesniak, una mujer que era voluntaria para familias de acogida. Amy le dijo a la policía que tenía la sospecha que el bebé Henry era hijo de Angela Alexie, una joven de 24 años. Angela tenía otros tres hijos quienes estaban con Amy porque ella era su familia de acogida, debido a que los servicios sociales habían retirado a los niños de su casa. Amy afirmó que sospechaba que Angela estaba embarazada porque comenzó a faltar a las visitas semanales con sus hijos y constantemente decía que tenía gripe o algunos problemas estomacales. Cuando Amy escuchó por las noticias que habían encontrado a un bebé en un contenedor de basura, llamó a la policía, únicamente por una corazonada que tenía, ya que no tenía cómo confirmarlo. Sin embargo, las autoridades tomaron su declaración y procedieron a investigar a Angela. Finalmente, las autoridades localizaron a Angela y tras hacerle pruebas de ADN a ella y al bebé, pudieron confirmar que Amy tenía razón y que el bebé Henry era el hijo de Angela. La mujer fue por lo tanto arrestada e interrogada por la policía. En un principio, Angela negó ser la madre de Henry, pero con las pruebas de ADN terminó admitiendo que sí lo era. Angela había dado a luz al bebé en un frío garage en casa de una amiga suya que la estaba acogiendo, ya que ella no tenía hogar y tampoco empleo. De hecho, Angela dijo que nunca había tenido un trabajo. Angela aseguró que ella había dado a luz repentinamente sola en el garaje de su amiga. Cortó el cordón umbilical con los dientes y estuvo con el bebé allí. Supuestamente, ella intentó amamantarlo, pero el bebé rechazaba la lactancia. No obstante, Angela no buscó ayuda para ella ni mucho menos para su hijo, sino que decidió dejarlo completamente solo en el garaje, sin ningún tipo de comodidad ni calefacción para que el bebé no se congelara. Según las investigaciones, Angela dio a luz el 22 de diciembre del año 2014 en el garaje, pero el cuerpo del bebé no se encontró hasta el 15 de enero de 2015. Angela aseguró que había encontrado al bebé muerto el 25 de diciembre y que había dejado su cuerpo en el garaje, hasta que alguien lo arrojó a la basura. Ella, por lo tanto, ha negado rotundamente haber sido quien se deshizo del cuerpo del bebé. También se conoció que en los días siguientes al nacimiento del niño, ella había estado quedándose en una casa cercana y supuestamente iba y venía a alimentar al bebé, pero cuando lo encontró muerto, ella simplemente colocó su cuerpo en una bolsa de plástico y lo dejó en el suelo del garaje durante varios días. Para el 25 de diciembre, Angela hizo un posteo en Facebook con la frase Rip Baby, pero según ella, se refería al hijo de otra persona, no la de su bebé. Además de esto, se descubrió que la mujer se había tomado unas selfies y parecía completamente despreocupada después de la muerte de su hijo. Angela afirmó que luego de la muerte del bebé, no tuvo la fuerza para llevar al bebé con las autoridades, ya que se sentía avergonzada porque no sabía si su novio era el padre del niño. Para ese momento, Angela tenía una relación con un joven que no era el padre de sus otros tres hijos. Al parecer, este chico no sabía que ella estaba embarazada y porque ella decidió ocultarle tal embarazo. Tras todo este descubrimiento, las autoridades decidieron acusar a Angela, Alexi, de homicidio grave y de abuso infantil en primer grado. El juez a cargo fijó su fianza en un millón de dólares. En una audiencia previa al juicio, el fiscal del condado de Marcom, Bill Caltaldo, afirmó que Angela no hizo nada por su hijo y dejó que él muriera congelado, cuando tuvo varias formas de poder salvarlo. El fiscal dio a conocer también que Angela fingió haber abortado al bebé en los primeros meses y le ocultó el embarazo a su novio. Una amiga de Angela, llamada Tara Bartram, de 24 años, dijo a una de las audiencias que ella no era una mala persona y que simplemente tenía muchas adicciones y problemas familiares. Tara aseguró que ella y otros amigos de Angela sabían que ella estaba embarazada, pero que de un momento a otro Angela cortó toda comunicación con ellos y desapareció por completo. Llegado marzo del año 2016 es cuando se dio inicio al juicio de Angela Alexi por el asesinato de su hijo recién nacido. Durante el juicio, Angela no testificó en su defensa, pero la fiscalía presentó las declaraciones iniciales que grabaron en video al momento de su interrogatorio. En los videos se puede ver cómo Angela le dijo a los oficiales que ella nunca quiso que su hijo muriera, que nunca debió dejarlo en el garaje con ese frío y que era justo que la encarcelaran. Sin embargo, la forma en la que Angela se refería al pequeño no era la de una madre arrepentida, ya que en diversas ocasiones se refirió al bebé como eso, aunque en un momento dijo que tenía pensado ponerle de nombre Robert. El fiscal William Cataldo le dijo a los miembros del jurado que Angela había dejado morir a su hijo en el garaje con plena conciencia y que ella eligió esa forma para que él muriera. También agregó que Angela tenía a la mano su teléfono celular y que podía haber llamado al 911 al momento de dar a luz o a los instantes posteriores, pero simplemente decidió no hacerlo. El fiscal también presentó como evidencia un mensaje de texto que Angela envió el día después del nacimiento de su hijo, donde ella le preguntaba a otra persona en qué restaurante se iban a encontrar. Lo que quiere decir esto es que ella tenía ya planes de salir con alguien a pesar de todo lo que había pasado, a pesar de su situación. No obstante, Angela le dijo a los detectives que en los días siguientes ella no podía caminar debido al parto. En el juicio también se destacó el largo historial de consumo de sustancias de Angela, ya que al parecer la joven tenía adicciones. Por su parte, el abogado de Angela le dijo al jurado que vieran el caso desde el punto de vista de Angela, ya que ella era una joven con problemas cognitivos y de poca educación. Resaltó que ella tenía una grave falta de habilidades parentales, inteligencia limitada y falta de apoyo familiar. Por esto pidió que se le juzgara por homicidio involuntario. El abogado también aseguró que Angela no tenía antecedentes delictivos, que estaba arrepentida y que tomó una decisión trágica al momento del nacimiento de su hijo, ya que podía haber pedido ayuda, pero su inmadurez y enfermedad mental impidieron que lo hiciera. Finalmente, pese a las justificaciones de la defensa, el 14 de marzo de 2016 y luego de unos 90 minutos de deliberación, el jurado encontró a Angela Alexi culpable de homicidio grave y abuso infantil en primer grado. En la audiencia de sentencia, Angela dijo que no quería dirigirse al tribunal, pero luego pidió decir unas breves palabras, en la que dijo, lo siento, no fue mi intención que esto sucediera, cometí un error y ojalá pudiera corregirlo. Ya para el 19 de abril del año 2016, el juez del tribunal del condado de Macomb, sentenció a Angela Alexi a una pena de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Según los testigos presentes en el tribunal, Angela no mostró ninguna emoción cuando el juez emitió su sentencia y así fue como finalizó este lamentable caso. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles que pudimos recopilar en este lamentable caso. Y bueno amigos, en este punto me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a todo lo que les acabo de contar. En este punto, ¿piensan ustedes que el juez tomó una buena decisión de condenarla de esa forma? ¿O creen ustedes que tuvieron que rebajarle un poco la sentencia por el hecho de la justificación que estaba dando el abogado defensor sobre el tema de que ella tenía problemas de drogas, poca inteligencia, que no tenía apoyo familiar, que no... básicamente que no sabía cómo actuar en este tipo de situaciones. Me gustaría leerlos, voy a estar en eso. Y bueno amigos, antes de despedirme voy a estar dejando acá en pantalla algunas de mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También los invito a suscribirse y activar la campana de notificación para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y también los quiero invitar a mi nuevo canal Unas Crónicas acá en YouTube, donde tendremos nuevos casos que no estoy compartiendo en este canal. Así que pueden ir allá, suscribirse y no perderse de nada. Y también pues les dejo algunos de mis usuarios de Instagram. Tengo uno que se llama arroba elisbethm, donde subo más que nada cosas personales, donde les informo cada vez que yo subo un nuevo video. Y también tengo otro Instagram llamado arroba unas crónicas, donde estoy subiendo reels bastante cortitos sobre resúmenes de algunos cuantos casos, que algunos ni siquiera aparecen por acá. Así que pues tienen ese contenido que está en otras plataformas. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo caso. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!